Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión del programa Consejos Financieros. Hoy es 12 de mayo de este año 2021 y quiero saludar a todas esas personas que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales de Centro Bíblico Internacional, ¿sabes? Centro Bíblico hoy hace un esfuerzo para poder llegar a tu casa y entregarte estos contenidos que vienen del corazón de Dios en este tiempo para tu vida. Y hemos iniciado una serie que se llama Una Fe para Valientes. Hemos tocado muchos temas interesantes. El primero fue una fe que mueve montañas. El segundo fue una fe que cumple sueños, una fe que produce resistencia, una fe que sabe esperar, una fe que entiende que Dios siempre está a tiempo. Y en la última emisión vimos, debes creer antes de ver, ¿sabes? Ha sido una serie que personalmente ha alimentado mi fe, me ha motivado, sobre todo en este tiempo donde escuchamos permanentemente malas noticias, donde creemos que nuestro país necesita que el Señor haga un milagro sobrenatural. Y, ¿sabes? Cuando tú crees en el Señor, cuando tú escuchas esto que el Señor tiene en este tiempo para ti, ¿sabes? Tu vida es edificada y tú cuando levantas la fe, tu fe está levantada. Y cuando levantas la fe de las personas que tienen a tu alrededor, ¿sabes? Entonces, este mundo tiene que ser transformado. Tú puedes transformar a aquella persona a la que tú le inyectas de la fe que solamente Dios tiene para nosotros, los que creemos en su poder. Si te perdiste alguno de estos capítulos de consejos financieros de esta serie, una fe para valientes, puedes encontrarlos en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, CBINTB. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y vamos a iniciar, como siempre, con un concepto financiero. Y vamos a ver lo que es la inflación. La inflación se define como una subida continuada de los precios de la mayor parte de aquellos productos que nosotros consumimos o de esos servicios que son prestados. Y esto produce que el dinero pierda valor para poder adquirir dichos bienes y servicios. Entonces, es decir, que la inflación es esa subida de los precios de esa canasta familiar. Cuando tú vas al supermercado y dices, bueno, se subió el valor de la verdura, se subió la fruta, se subieron las legumbres. Entonces, todo esto va amarrado a lo que es la productividad, la oferta y la demanda. Bueno, vamos a iniciar con este depósito de fe. Y continuando con nuestra serie, Una Fe para Valientes, hoy vamos a ver, Elige confiar en Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Elige confiar en Dios. ¿Sabes? Noé construyó un barco grande, obedeciendo la voz de Dios para poder salvar a la humanidad. Porque Dios le había advertido que iba a acabar con el mundo, que iba a acabar con todo aquello que había en la tierra. Y Noé fue obediente. Y dice, la fe es obediencia aun cuando no lo entiendas. Esto fue lo que le pasó a Noé. Noé obedeció a Dios, lo tildaron de loco, se burlaron de él, pero sabes, él permaneció, obedeció, no entendía, pero por la fe, sabes, hizo lo que Dios le dijo. En el Nuevo Testamento hay más de 1050 mandamientos y todos están para tu beneficio. Todo está para que tú puedas entender el plan de Dios para bendecirte y que tú puedas tomar esos propósitos, esas promesas, cumpliendo estos mandamientos en obediencia para poder ser bendecido. La palabra te dice, ama a tus enemigos y perdona a aquellas personas que te lastimaron. ¿Será que esto es fácil? Amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que nos hacen daño, sabes que no es fácil. Pero hace parte de los mandamientos que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que obedecer. Aunque no querramos, lo tenemos que hacer. Y hay muchos mandatos en la Biblia que sabes que son de pronto poco realistas, o de pronto son irracionales, o lo más seguro es que sean difíciles de cumplir. Pero cuando Dios dice cosas como que tenemos que guardarnos hasta casarnos, guardarnos del sexo hasta casarnos, sabes, él no está siendo malo. Él dice, él lo hace porque sabe y conoce qué es lo mejor y lo más prudente para tu vida. Él sabe lo que conlleva cuando tú no cumples ese pacto que está solamente instituido por él dentro del matrimonio. Sabes, cada vez que Dios te dice que tú hagas algo, es una prueba para tu fe. Cada vez que Dios te dice que hagas algo, es una prueba para tu fe. La pregunta sería, ¿confías en Dios o confías en tu instinto? ¿Confías en su palabra o confías en aquello que tus ojos ven a través de las noticias? Lo que tú escuchas en la universidad. Los comentarios que de pronto tu jefe te hace en la oficina. ¿En quién estás confiando? Y estas son preguntas importantes que debemos hacernos y que debemos meditar. ¿Confíamos en Dios o confiamos en lo que el mundo me dice que yo debo hacer? Sabes que cuando éramos niños, nuestros padres alguna vez nos pedían cosas que podían ser irracionales. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo podemos entender aquellas cosas que siendo niños no entendíamos. Entonces, puedes ver en retrospectiva cómo fueron de sabios nuestros padres. Cuando tú hoy ya tienes cierta edad, tú puedes decir, wow, cómo fueron de sabios mis padres. Cuando me decían que la calle de noche era peligrosa, sabes, ellos tenían razón, pero pasan los años y tú dices, oh, sí, ellos tenían razón. En el momento no lo ves, pero pasado el tiempo, sabes, cuando tú comienzas a madurar, tú empiezas a entender esto que Dios quería que tú hicieras. Entonces, es una prueba y la fe es creer cuando no la ves, pero también obedecer cuando no entendemos. Te lo voy a repetir. La fe es creer, aun cuando no ves, pero también es obedecer, aun cuando no entendamos. Si no aprendes a obedecer, sabes, te vas a perder de muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Si no aprendes a obedecer, si tú no obedeces por fe, entendiendo que lo que Dios te está pidiendo, sabes, es porque te ama, es porque tiene cuidado de ti y es porque Dios es un Dios bueno. No se van a poder cumplir aquellos propósitos que Él tiene para tu vida. Pero si tú aprendes a hacer lo que Dios te dice que hagas sin cuestionar, incluso cuando te parezca absurdo, incluso porque te parezca opuesto a tus razonamientos, sabes, entonces vas a crecer en tu fe y la palabra dice que serás bendecido. Sabes, un momento de mi vida en lo que me tocó decidir obedecer y yo recuerdo un 31 de diciembre, el Señor venía hablando a mi vida y me decía, Lucía, quiero, te quiero consagrada totalmente para mí. Y para consagrarte, tú tienes que alejarte, tú tienes que hacer, abrir una brecha en las relaciones de amistades que tú tienes. Y para mí no fue nada fácil tener que desprenderme de todos esos amigos y amigas que de una u otra forma Dios me estaba diciendo que en ese momento yo debía apartarme. Y sabes, un 31 de diciembre, el Señor colocó en mi corazón que yo debía obedecerle, que ese año que se acababa en 1998 y que iniciaba en 1999, que en 99 yo tenía que obedecerle. Y sabes, decidí obedecer a Dios por encima de mis sentimientos, por encima de las relaciones, por encima del que dirán, por encima de ser juzgada, por encima de haber perdido relaciones que eran valiosas para mí. Y sabes, de ahí en adelante, Dios bendijo mi vida hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy, la consecuencia de esa obediencia en contra aún del escenario en el que yo estaba, sabes, de pronto no era el mejor momento para alejarme de mis amistades, Pero sabes, decidí obedecer y Dios me bendijo, me bendijo con un esposo, me bendijo con una familia, me bendijo con el trabajo, pude terminar mi carrera, pude lograr especializarme, pude entender que Dios tenía un propósito más allá del que yo podía comprender. Así que cuando tú te enfocas a responder en fe, cuando tú te enfocas a obedecer a Dios, sabes, tú vas a tener, vas a estar caminando bajo su propósito y vas a estar asegurando las bendiciones. Quiero que reflexiones esta tarde en dos cosas. Hay algo que Dios te ha pedido que hagas y que tú piensas o tú has creído que no es posible, sea porque tienes tus sentimientos amarrados o estás comprometido sentimentalmente, o sea porque Dios te ha pedido que entregues algo que es valioso para ti, pero que necesitas entregar, O de pronto Dios te ha dicho, despréndete de algo material para que salgas de algunas deudas que has contraído y que te tienen agobiado. Sabes, es importante que en este tiempo tú puedas reflexionar y meditar en aquello que Dios te ha hablado una y otra vez, que Dios te ha pedido, pero que tú no has querido que hacer, que tú no has querido obedecer. Ahora, ¿qué pasos puedes tomar en fe este tiempo y en este tiempo de obediencia a Dios? Medita en esto. ¿Qué puedo hacer? Si Dios te ha pedido tres cosas, cuatro cosas, ¿por dónde vas a comenzar? Enuméralas, haz una lista y anota lo que Dios te ha pedido. Anota aquello que Dios te ha pedido que tú entregues o que tú cambies o que tú hagas, ¿verdad? De pronto es simplemente ir y pedir perdón a alguien que te ofendió y que tu corazón ha estado lleno de resentimientos. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en este tiempo? Y una vez ya las tengas identificadas, colócale fecha a cada una de ellas para determinar en fe obedecer. Y sabes, Dios te va a sorprender. Cuando tú hagas esa lista, tú te vas a dar cuenta que hubo milagros sobrenaturales que actuaron a tu favor solamente con el hecho que te hayas tomado el tiempo de identificarlas y de por fe colocarles una fecha. Así como los recibos de los servicios públicos llegan con una fecha de vencimiento y tú te afanas porque tienes un día y no quieres que lleguen a tu casa a cortarte el servicio. Así, colócale fecha a esas cosas que Dios te ha pedido que hagas, sobre todo en este tiempo de confinamiento, ¿sabes? Y que tú no has hecho. Es importante que le pongas una fecha y Dios va a actuar milagrosamente. Quiero esta tarde orar por ti, quiero esta tarde orar para que tú puedas ser investido, ¿verdad? Por un manto de obediencia. Señor, en esta tarde Dios yo te entrego cada persona, Señor, que me acompaña en este programa. Señor, yo quiero que tú levantes su fe. Yo quiero que tú le ayudes en medio de su debilidad, de su incredulidad, Señor, y de su desobediencia a identificar aquellas cosas que tú le has hablado una y otra vez. Pero que has sido postergada, de pronto has desestimado y crees que no son importantes, pero que sí son importantes para Dios. Señor, dale discernimiento a cada persona que hoy me está viendo y dale el entendimiento y la determinación para actuar en fe, creyendo que cuando somos obedientes estamos activando nuestra fe. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y hoy, ya en nuestra última sesión, sabías que te voy a hablar de algo que investigué, que me pareció súper interesante que tú puedas conocer. Y es que es un seguro de depósitos. El seguro de depósitos es un seguro que protege a los ahorradores frente a la eventual liquidación de una entidad financiera que se llama inscrita a Fogacin y garantiza que los depositantes puedan recuperar sus ahorros en caso que una entidad financiera cierre hasta por 50 millones de pesos. ¿Cuáles son las entidades que están inscritas a Fogacin? Los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y aquellas sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. ¿Cuánto te cuesta esto a ti? ¿Cuánto le cuesta al ahorrador, al que tiene su dinero en el banco, cuánto le cuesta este seguro? Y quiero decirte que no le cuesta nada. No tienes que pagar nada. Inmediatamente, cuando tú depositas esos dineros, el Fogacin, a quien está inscrita el banco, puede tener este seguro para tu depósito. Ahora, ¿cómo se adquiere? Se adquiere de forma automática cuando tú contratas este tipo de producto. Ahora, ¿cuáles son los productos que están protegidos, verdad, por este seguro de depósitos de Fogacin? Son todos los depósitos que tengas en cuenta corriente, todos los depósitos que tengas en cuenta de ahorro, los CDTs, los depósitos simples, los bonos hipotecarios y las cuentas de ahorro especial, también los servicios bancarios de recaudo. Ahora, ¿cuáles no están incluidos, cuáles no están protegidos por este seguro? Los productos fiduciarios, los seguros, los bonos ordinarios y los productos ofrecidos por entidades financieras, pero que no están inscritas a Fogacin. Entonces, ¿cómo puedo identificar que un producto que yo estoy contratando, donde yo estoy depositando mis recursos, estoy confiando mi dinero, está protegido por este seguro? Y en el extracto que te envían, allí debe decir que esos depósitos o esos ahorros que tú tienes están protegidos con un sello de seguridad de depósitos de Fogacin. Así que es muy importante que cuando tú vayas a depositar tu dinero, tú tengas en cuenta que esta entidad sí está inscrita a Fogacin. Y ya sabes que en el caso de que una entidad cierre, este seguro te devuelve hasta 50 millones de pesos. Gracias por acompañarme en el día de hoy en este programa. Sabes, tú eres muy especial para nosotros. Preparamos estos contenidos con amor. Sabes, porque sabemos que tú estás en casa. Sabemos que estamos nuevamente en confinamiento. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande que todo lo puede y que está utilizando aún este tiempo de dificultad, este momento difícil, la está usando para bien, para bendecirnos y cumplir su propósito en nuestra vida. Si quieres seguir apoyando con tus donaciones, este programa y todos los programas que hacemos en CBI en casa, tú puedes ingresar a la página web de la iglesia cbint.org y ahí en el link de donaciones hacer una donación para esto que estamos desarrollando, estos contenidos que desarrollamos para ti. También recuerda conectarte hoy a las 7 de la noche con el pastor Rafael Liu en el programa 777. Seguimos orando, intercediendo por todas aquellas personas que están enfermas de este virus, de esta pandemia. También por aquellas personas que han perdido sus familiares. Sabes, queremos y oramos para que el Señor les dé consuelo en este tiempo. Como también estamos orando por aquellas personas que están a la espera de una vacuna o a la espera de una cama para poder ser atendidos. Conéctate con la opción 777 que allí hay milagros que empiezan a hacer cuando personas como tú se unen para orar por lo que está sucediendo en este tiempo. Mañana no se te olvide conectarte con el pastor Fran en mí en el tiempo a solas con Dios. Si quieres que yo toque algún tema después que terminemos esta serie, que quieres que podamos, que puedes edificar tu vida o que tú quieres que yo pueda ampliar información, puedes escribirme a consejofinancieros arroba cbint.org. Bueno, nos vemos en la próxima emisión de CVE y en casa, consejos financieros. Sabes, si este programa te gustó, dale like a este programa y también no olvides compartir este link con aquellas personas que necesitan una fe para valientes en este tiempo. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.